Vamos ahora a revisar como siempre lo hacemos, ya tenemos listo, 11 a 11 minutos de la mañana, hoy es viernes, estamos cerrando la semana de café en la mañana, vamos a... Viernes 14. 14. Viernes 14, pero precisamente estamos hablando de este tema de la transmisión de mando, de las redes y las regiones de defensa integral. Vamos a escuchar de inmediato la intervención que lleva a cabo a propósito de esta actividad el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Tres traidores nunca, mi gran en jefe, le participo que el acto ha concluido. Muchas gracias señor general González Velázquez, quiero transmitir el saludo de compromiso, de voluntad de vencer, saludo de nuestro comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Pidió que le transmitiera pues un saludo patriótico, de compromiso. Y hoy, bueno, estamos celebrando... ...designados este jueves por el presidente de la República Bolivariana. ...esta parte, esta dinámica de la institución, que se mueve constantemente con un sentido de evolución. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mueve, repito, en un sentido de evolución, evolutivamente. Y eso, por supuesto, requiere pues de cambios, de nuevos retos, de nuevas políticas, para hacer valer y hacer brillar una institución medular del Estado y de la República, como es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo, lo primero que debo asumir, y esto lo hago en nombre de todos, es nuestro sentimiento de gratitud por todos aquellos soldados y soldadas que han venido cumpliendo de manera eximia sus funciones, sus tareas, de manera patriótica, con lealtad, con compromiso, dejando todo a un lado y poniendo siempre sus cinco sentidos en la patria para su defensa, para su desarrollo, para su evolución también. Así que, quienes han entregado sus cargos, creo que deben ser a la luz de todos, han entregado de manera invicta los comandos de componentes, el segundo comando estratégico operacional y jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, los señores comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral, a lo largo y ancho de toda la patria. Vaya mi gratitud a todos, mi gratitud eterna. La patria, como lo dije en estos días pasados, quizás no tenga cómo agradecerle, pero siempre estará latiendo el corazón de Venezuela y agradeciendo pues a sus soldados, a sus hijos, a sus hijas, agradeciendo por todo lo que han hecho para mantener de pie a la república, a la patria, para hacer respetar nuestra constitución, para hacer valer nuestros principios democráticos, que lo han querido avasallar y desaparecer. Esa misma, ese mismo modelo democrático que está claramente visible en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que no es poca cosa, queridos compañeros, hermanos, lo que hemos hecho. Decía nuestro comandante en jefe ayer aquí, en esta misma tribuna, que siempre el pueblo de Venezuela va a admirar a sus soldados y soldadas. Y es lo que yo siento hoy. Cuando uno va de viaje a los distintos territorios, uno ve al pueblo y se expresa amorosamente, admiradamente, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que es un compromiso de todos cuidar esta institución, abrazarnos en la unidad, abrazarnos en la independencia, abrazarnos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos, de manera monolítica, al unísono, todos, con nuestra voz, con nuestro liderazgo, que está en esta tarima, el liderazgo militar de la patria. Sus comandantes de componente, sus comandantes de regiones, el señor comandante estratégico operacional, a quien felicito por esta... estas palabras motivadoras y agradecimiento que nos ha dado. Así que, bueno, allí está, pues, una institución que debemos cuidar todos los días. ¿Cómo se cuida? Con obediencia, con subordinación, con lealtad y con disciplina. Así se cuida a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y además de eso, se cuida haciendo el trabajo constitucional que tenemos asignado y que todos los días hacemos con brillo propio. Quiero felicitar, aprovechar de felicitar también Comando Estratégico Operacional por todas las operaciones contra los terroristas armados, narcotraficantes que operan en la frontera contra el ecocidio de nuestro medio ambiente. ha sido una operación impecable, prístina, transparente, de profundo respeto a los derechos humanos, pero de una gran efectividad y eficacia en la moral institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicito a todo el Comando Estratégico Operacional. Y además, desearles, pues, mucho éxito a quienes asumen nuevas responsabilidades con un gran compromiso. Uno a veces no sabe si celebrar o entrar en una profunda reflexión del nivel de compromiso que estamos asumiendo. Uno no sabe si festejar porque yo estoy seguro, pues, que del liderazgo militar aquí en Venezuela no hay vanagloria, no hay egocentrismo, no hay de esas emociones que se mueven en negativo. No lo hay. Pero entonces les pido y les exijo a todos quienes han asumido nuevas responsabilidades ver el horizonte allá en el fondo, ver a la patria divisada allá en el horizonte y cada cosa que yo haga en el territorio, cada cosa que hagamos como siempre lo hacemos de manera excelente vaya tributando a la libertad de la patria. Un momento también para pedirles al sistema defensivo territorial el cumplimiento del reglamento del ejercicio de mando operacional y de las funciones de guarnición que recaen sobre los comandantes de zonas operativas de defensa integral pero que están supervisados y validados por el criterio profesional y militar de los comandantes de regiones. y además tenemos un gran compromiso hablo desde el punto de vista territorial un gran compromiso por el desarrollo la consolidación de la milicia bolivariana en todas sus expresiones en los agrupamientos populares de defensa integral en las bases populares de defensa integral en las unidades populares de defensa integral en las áreas de defensa integral la acción de la milicia nuestra arma secreta pido a los comandantes de regiones máxima atención en organización consolidación y proyección de la milicia bolivariana en todo el territorio nacional lo pido pido también máxima coordinación máxima armonización entre los factores que desarrollan el poder vale decir los componentes militares con los factores que aplican el poder militar en el territorio vale decir las regiones estratégicas de defensa integral máxima articulación como decimos nosotros en nuestro argot que nadie se ponga a pisarle el poncho a nadie máxima disciplina máxima unidad hoy estamos casualmente recordando el pase a un paisaje hermoso a la eternidad de nuestro generalísimo francisco de miranda decía francisco de miranda a propósito de lo que estamos hablando que aquí en venezuela hay generales y armas lo decían en aquel entonces generales y armas y saben que otra cosa decía miranda de las potencialidades que habían naturales de esta tierra sagrada la razón y la justicia fíjense que profundidad generales y armas razón y justicia para defender la libertad con vigor con audacia con valor entonces seguía pues miranda diciendo todo depende de nosotros todo depende de nosotros así pues que en ese sentido nuestro prócer admirado prócer por su carácter universal y sus ideas nos decía y nos llamaba a la unión únanse en la libertad y en la independencia decía francisco de miranda los felicito a todos un gran abrazo vamos al combate vamos también a la victoria hasta la victoria siempre autorizado señor general vista bien escucharon ustedes la intervención de la vicepresidenta sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López recordando el cambio de paisaje del generalísimo sebastián francisco de miranda un 14 de julio pero de 1816 únanse en la libertad y en la independencia ha dicho el ministro del poder popular para la defensa durante la transmisión de mato de la red y el coday de la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana es la información que se genera a esta hora en mamichel regresamos con ustedes a café en la mañana